En Honduras el gobierno parece haber rechazado el nombramiento de un nuevo vocero de la misión de apoyo contra la corrupción de la organización de estados americanos en ese país. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras en un comunicado rechaza que la solicitud de beneplácito al funcionario que propuso la OEA para ocupar el cargo de vocero de la MASI llegara con anticipación. Después de haber hecho público su postulación por parte del secretario de la OEA Luis Almagro en su cuenta en Twitter. Se trataba de Luis Antonio Guimaraes, un ex fiscal general de Sao Paulo en Brasil. El gobierno de Honduras indica que no se cumplieron con los pasos para que se aprobara el nombramiento del vocero, razones que podrían interpretarse como un rechazo, posición que aún no ha sido abiertamente confirmada por la Cancillería hondureña. Expertos en diplomacia internacional revelan que el silencio diplomático equivale a un no y es la sanción que impone el estado receptor, por lo cual al no responder la solicitud de beneplácito, debería entenderse que no se está de acuerdo con la designación. El comunicado ha generado reacción en diferentes sectores. El ex candidato presidencial del partido liberal, Luis Zelaya, escribió. Si no quieren dar razones a la OEA por su negativa, pues dengan al pueblo hondureño. Merecemos respeto. Gobierno corrupto, que no libre lucha frontal y decida contra la corrupción, debe recibir nuestro repudio y rechazo. Y el líder opositor y también ex candidato Salvador Narrala denunció. A la más y los políticos corruptos la están desapareciendo. Primero la Corte Suprema admite recurso de inconstitucionalidad contra su creación y ahora Juan Orlando Hernández no acepta al nuevo vocero propuesto por la OEA. El gobierno de Honduras hizo la justificación basada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y otros tratados internacionales y el estado receptor no estaría obligado a expresar los motivos de su rechazo. Es decir, que él o la vocero de la Masi deberá contar con la previa aceptación del gobierno de Honduras, cosa que en este caso no pasó, razón por la cual la OEA deberá hacer una nueva postulación. Bueno, y sobre este tema tenemos vía telefónica a la diputada Doris Gutiérrez. Ella es diputada del Partido Innovación y Unidad PINU en Honduras y también miembro del Frente Parlamentario en apoyo a la Masi. Bienvenida, diputada. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos chicos. Un saludo desde Honduras con mucho cariño, como hermanos centroamericanos que somos. Respondiendo a su pregunta, pues sí, decirles que soy la secretaria del grupo de parlamentarios en apoyo a la misión contra la corrupción y la impunidad, que hoy por hoy pues está en una situación bastante complicada. Nosotros estamos lamentando la decisión del gobierno de Honduras de no darle beneplácito al señor Guimarães, que tenemos entendido. Es un excelente fiscal, una persona con una gran trayectoria, muchísima experiencia y sobre todo en lo que es el combate a la corrupción, donde en su país ha demostrado que inclusive han llevado varios exfuncionarios a la cárcel por actos de corrupción. Diputada, pero qué lectura, diputada, qué lectura se le puede dar entonces a este prácticamente un silencio diplomático del gobierno de Honduras. Ha emitido un comunicado, pero en el comunicado no refleja. Entonces, ¿cuál sería la posición? Solamente están criticando que no le llegó a tiempo la información sobre la postulación por parte de la OEA en un momento tan difícil en la lucha contra la corrupción en su país. Bueno, la lectura que nosotros hacemos es precisamente coincide con lo que ustedes dicen. Ese silencio diplomático y esa alusión a la convención de Viena no es más que un pretexto para decir no a la postulación del señor Guimarães. Y creo que además de eso, pues hay otra situación que complica el asunto, ya que la Corte Suprema de Justicia ha aceptado un recurso de inconstitucionalidad contra la misión de apoyo contra la corrupción y la identidad y la impunidad. Entonces, esto significa que si la Corte ha aprobado este recurso, la misión está con una espada de damocles encima, porque no sabemos si al final va a decretar favorable este recurso a los peticionarios o lo va a declarar desfavorable. En caso que lo declare desfavorable, prácticamente es como darle el requerido a Timpachi a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Y eso a nosotros, como Frente Parlamentario, nos causa mucha preocupación. Además de la preocupación, ¿qué tipo de acciones podría tomar el Frente Parlamentario en apoyo a la MASI? Bueno, esta semana no hubo sesiones en el Congreso Nacional porque estaban en un evento fuera de la ciudad, pero el próximo martes esperamos dar una conferencia de prensa y vamos a hacer una invitación a toda la población a que nuevamente salgamos a las calles con las antorchas en forma pacífica, reclamando nuevamente que el gobierno de Honduras adopte acciones afirmativas a favor de la MASI, que derogue esas leyes que son leyes que le quitan los dientes y las uñas para poder actuar contra los corruptos y que proceda a dar el beneplácito, sino al señor brasileño, pues por lo menos si viene otra propuesta que reúne los requisitos, pues que no le dé más de largas al asunto porque prácticamente la MASI ahorita está en una situación de hibernación, podríamos decir, por todos estos conflictos que se han dado, tanto conflictos internos de la OEA como también las decisiones que el gobierno ha tomado y la salida del señor Jiménez Mayor. Muchas gracias, diputada. Estaremos bien pendientes entonces de ese trabajo que desarrollan ustedes en pro de la lucha anticorrupción en su país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo porque Costa Rica siempre se enmarca como un país con altos niveles de democracia y les deseamos muchos éxitos en sus tareas. Así es. Bueno, la diputada Doris Gutiérrez, diputada del Partido de Innovación y Unidad PINU en Honduras y también miembro del Frente Parlamentario en apoyo a la MASI. Es la información que manejamos. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.